¡Ey! Continuamos con Mada del extremo. Me vine aquí con un youtuber que no lo conozco. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Oscar Ete. ¿Quién ser este? Soy el chico del perreo. El chico del perreo, el de la toallita. ¿Tú eres la toallita? La mamacita. Me estás cayendo. Me estás cayendo muy bien. ¿Cómo vas, Oscar Ete? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Yo Valledupar. Feliz de estar en Valledupar y el recibimiento de la gente que ha sido muy, muy, pero muy hermoso. Yo te pregunto algo. Oscar Ete, que es una persona que nada más se pone un trapito, sale en videos, mata a medias mujeres, hasta hombres por ahí, porque por ahí dicen que hombres también los matas. Pero bueno, ¿qué te pareció, Valledupar? Está bien, no tenías que rebelarte así. ¿Cuándo vuelvo Oscar Ete a Valledupar? Muy pronto. De hecho, yo creo que nos vamos a tener que quedar otro día porque nos quedamos sin bus. Ay, ¿cómo ha sido Oscar Ete? Pero ahí es que remula. Valledupar se caracteriza por todo. Bueno, está bien. Una busetica esa de puerta a puerta chiquitica. No, mentira. Regálale un fuerte saludo a todos los que nos venden al extremo, pero principalmente a esas personas que están iniciando apenas en las redes sociales de YouTube y que quieren ser como tú, que ya es una persona que está en el ranking para mí de Mario Ruiz. ¡Wow! ¡Wow! ¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso! Para mí... Mira, yo, Laura, conoce que yo tuve la ocasión de conocer a Juan Pablo, a María, a Juana y son personas como tú. Personas que no como que... ¡Hola! ¡Ah, tú! Bueno, tú no. Tú llegas a uno, ya te llegas, como si fuera un parcero mío. Y eso es muy importante en un YouTuber. Entonces, regalarle mensajes a todas esas personas. Les mando un saludo muy, muy especial a todas las personas al extremo. Y nada, gracias por la invitación y por haber estado acá. Redes sociales rápido, para que los que no te sigan, porque no te seguirán, pero habrá uno que no te sigue. Entonces, no sigas a Oscarete. ¿Cuál es el chico ese? Claro. En Instagram y en las demás redes sociales aparezco como Oscarete Oficial, excepto en Facebook, que es como OscareteTV. Y en YouTube, que es mi canal Oscarete. Solo Oscarete. Oscar, un placer. Todo eso. El placer fue todo mío. Qué bonito momento. Vamos a tomar la tomada de treo. Tres... ¡Prima! ¿Dana está ahí? ¡Daniela! beersla... ¡Daniela! 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 Siento que se acaba de verdad Todo lo que vivimos los dos Algún día tenía que terminar Todo lo que vivimos los dos Todo lo que me despertaste quedaron Recóbelo, eh Ya lo he dicho, bravo, bravo Me quitan de 500 ahí por la rejilla